Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal de NachoTribb Vamos a jugar un poquito al GTA Online Estamos con el modo Sumo Hace tiempo que no jugaba esto Vamos a ver que tal se nos da Tirar a esta gente Vamos por equipos Lo importante aquí es no derrapar Vamos, vamos No, 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 no Sí, 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 fuera, fuera Venga, lo tenemos, lo tenemos chavales Bien Ha sido rápido, ha sido rápido Vamos a ver las siguientes que tal Bien, bien, bien Hace mucho que no jugaba a este modo Adversario del GTA El sumo pegó bastante bien Lo que pasa que como han Actualizado tantas veces y tantas cosas Desde que lo pusieron Nos hemos liado con otras cosas, básicamente Vamos a ver que tal Estamos jugando con los Voltic Que son los coches de potribos eléctricos Así tipo Tesla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien, bien Vamos a ayudar a mi amigo Venga chaval, que lo tenemos Vamos, vamos, vamos Venga, lo he tenido que tirar yo Muy bien Lo hemos conseguido Que bueno Qué rápido es este modo Ya está Ya está ¿Cómo que ya está? ¿Se acabó? Pues lo tenemos Pues nada, rápido, sencillo, para toda la familia Modo adversario, sumo, cuatro Venga, hasta luego Nos vemos en los próximos gameplays Chao No olvidéis de suscribiros Doção